Pa' que maldecirte, mejor he de agradecer Y doy gracias porque tú me hiciste ver Tras de cada mentira que te pasé Despreciaste todo lo que pude hacer Desilusión para ti, lo que logré Yo soy hombre y esto no pararé No te pasa, el vato que conoces hoy se luce con la raza Manera de seguir en la masa Hasta el fin estoy bien, no me pasó en la...